Hola que tal a todos como están? El día de hoy te voy a enseñar 3 granjas fáciles para tu survival Mi nombre es Abel y bienvenidos a un nuevo video La primera granja es una granja de comida Ponemos esto así Hacemos un hueco aquí y colocamos agua Ponemos un dispensador aquí de este lado, así De este lado colocamos un dispensador Y encima de este colocamos otro, de esta manera Y este lo podemos romper Colocamos piedra de este modo Y encima de este dispensador colocamos un observador Así de este modo Y aquí colocamos un pistón Este se me rompió Colocamos el pistón Colocamos redstone de este lado Y redstone aquí Colocamos una palanca Y como ven nos hará esto Se lo podemos desactivar Y ahora lo que necesitamos es hacer Llenar los dispensadores de polvo de hueso Ahora colocamos una escalera de este lado Nos colocamos en esta posición de aquí Y encendemos la palanca Ahora en este hueco de aquí donde podemos ver la tierra Hacemos clic Y como ven ahora se está generando la comida De 10 zanahorias Ahora ya tengo 60 Y lo mismo puede ser con cualquier cosa que podamos sembrar La segunda construcción es un generador de cobblestone Necesitamos un cofre Y lo colocamos de esta manera Colocamos una tolva mirando hacia allá Y colocamos 3 tolvas de este modo Apuntando hacia esta tolva de acá Ahora cubrimos esto con Cualquier material que nosotros queramos En este caso voy a poner cobblestone Pero pueden usar el material que ustedes quieran Menos madera porque se puede quemar todo Lo colocamos de esta manera Ponemos esto aquí Buscamos una escalera Voy a poner Esta de aquí La colocamos de este modo Buscamos una trampilla La colocamos aquí Así de este modo Y aquí de este lado podemos colocar agua Ahora colocamos La piedra de esta manera Y aquí en este lado podemos colocar lava Solamente necesitamos uno de lava Y ya estaría listo Y ese sería nuestro generador de cobblestone Podemos colocarnos aquí Buscamos un pico Voy a cambiar a survival Como ven podemos picar aquí Y toda la piedra se estaría guardando acá Esta granja la podemos dejar afk En java podemos mantener clic Y presionar f3 más t De este modo Se nos reiniciarían las texturas Y como ven ahora tenemos el clic En automático Podemos dejar la granja afk Y listo Y la última granja es una granja de bambú Colocamos un cofre Y detrás de este colocamos una tolva Ahora colocamos Tres tolvas de esta forma Que todas están conectadas Y tres tolvas de igual manera de este lado Colocamos madera de este lado Y de este lado igual De cada lado ponemos una vía propulsora Y en medio colocamos vías normales De este lado colocamos un bloque de redstone De igual manera de este lado Y aquí colocamos un vagón con tolva Podemos ocultar esta parte Y ahora aquí encima colocamos tierra Y de este lado colocamos más madera Colocamos otra fila de madera aquí Y aquí colocamos pistón Detrás de esto colocamos observadores De esta forma Ahora detrás de esto colocamos madera Y encima de esto colocamos Polvo de redstone De esta manera acá Ahora aquí en la tierra Colocamos bambú Así de este modo Y ahora podemos decorar esto Con por ejemplo vidrio Lo colocamos de esta manera Y como ven Ahora cuando el bambú crezca Se encontrará con los observadores Y es hora que se active el pistón Y como ven cuando pase eso Aquí nos dejará todo el bambú Este cofre de aquí Lo podemos reemplazar Por un ahumador Colocamos comida Y ya tendremos un generador De combustible infinito ¡Suscríbete al canal!